Estamos en el Centro de Investigación Clínica de la Red Osmo, donde vamos a platicar con el Director General que nos explique qué están haciendo en relación a la vacuna contra el COVID-19. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Pues bueno, yo soy el Doctor Víctor Borges, soy el Director de la Red Osmo y pues agradecerles a ustedes el interés de conocer un poquito más acerca de lo que es investigación clínica y los ensayos clínicos. Que nos pueda comentar desde cuándo existe esta red y por qué están dedicados a trabajar con la vacuna contra el COVID-19. Ok, la red tenemos 10 años de experiencia, estamos en 5 estados de la República, que es Oaxaca, Huascalientes, San Luis Potosí, Mérida y Quintana Roo. Hemos conducido hasta la fecha más de 100 estudios clínicos. ¿En qué consiste un ensayo clínico? Para que de ahí te explico, para que ahí sepan el por qué el ensayo clínico de la vacuna. Los ensayos clínicos consisten en conducir y buscar a través de un protocolo de investigación una respuesta para alguna enfermedad, ¿no? Es decir, un laboratorio descubre una nueva molécula para alguna enfermedad en específico. La mayoría o el 60% de las investigaciones actualmente están enfocadas en cáncer. Entonces, si algún laboratorio descubre una molécula nueva para un tratamiento de un cáncer, por ejemplo cáncer de pulmón, mama o algo, ellos descubren y lo hacen en un ensayo preclínico, ¿no? En el ensayo preclínico, a través de experimentos con animalitos, descubren la seguridad y la eficacia de esa nueva molécula que ellos encontraron. Una vez que ellos tienen estos datos de que esa nueva molécula es segura y es eficaz, pueden pasar a los ensayos clínicos con la autorización de las autoridades del país donde sometieron esa nueva molécula. Y comienzan los ensayos clínicos ya en humanos. Empiezan los ensayos fase 1, fase 2, fase 3, que es actualmente el que llevamos para vacuna fase 3. La diferencia entre un ensayo fase 1, fase 2 y fase 3 son el número de participantes y lo que se busca en cada uno de los ensayos. El número de participantes en la fase 1 normalmente es desde 50 hasta 100 voluntarios. En la fase 2 puede ser de 100 hasta 1.000. Y en la fase 3 pueden ser de 1.000 hasta 40.000, como es este caso de esta vacuna o de otras vacunas que ha sido hasta 60.000 voluntarios. Además, en cada una de las fases, en la fase 1 se busca mucho saber la seguridad del medicamento. Es decir, qué tan seguro es aplicándolo en esos 50 o 100 voluntarios que está. Para lo cual hay que tomarle muchísimas muestras de sangre a ese voluntario. Hay que hacerle muchos análisis previamente a que puedan ingresar. Y una vez que se tienen esos resultados de esa fase 1 y que determinamos con esa fase 1 que ese medicamento es seguro y es eficaz, podemos pasar al ensayo fase 2. Con toda esa información se le entrega a las autoridades y las autoridades la revisan y avalan que efectivamente no va a poner en riesgo para que puedan pasar a una segunda fase. Y en la segunda fase lo que se busca es un mayor número de participantes voluntarios. Ya se empieza a comparar contra otro producto. Si ya existe en el mercado un producto, se compara contra ese producto para determinar que efectivamente esta propuesta de este nuevo tratamiento es seguro, es eficaz y es mejor que el que está en el mercado. Que eso es lo que siempre buscan los nuevos tratamientos. Innovar una mejor calidad de vida para las personas y obviamente curarlos. No es lo que buscamos siempre con esos nuevos tratamientos. Con toda esa información que se tiene del fase 2 y que determinamos que ese medicamento es seguro y es eficaz, sobre todo seguro. En todas las fases y lo más importante en los ensayos clínicos es la seguridad. Es decir, que no pongamos en riesgo a los participantes o que el beneficio que va a recibir la comunidad es mayor que el riesgo que corren en participar en un ensayo clínico. Una vez que nuestras autoridades lo evalúan y dicen efectivamente la información tiene la validez científica y determinamos que es seguro y es eficaz, autorizo que empieces con el ensayo fase 3. Y en el ensayo fase 3, pues bueno, ya se invita a más voluntarios, como en este caso de esta vacuna que vamos a incluir a 40 mil voluntarios. Participan más países, para esta vacuna vamos a participar 7 países, que es Chile, Brasil, Argentina, Pakistán, Rusia, México y Arabia Saudita. Y en México vamos a participar 13 estados. Se pide un mayor volumen de participantes porque con este mayor número de sujetos podemos saber qué tan segura es la vacuna y qué tan eficaz. Entonces, eso realmente es un ensayo clínico. Se busca siempre comparar la propuesta de esta vacuna contra, si existiera otra vacuna ya contra esa vacuna, si no se tiene que comparar contra placebo. Pero esto es lo que nos va a determinar qué tan segura va a ser esta vacuna, un farto y futuro, qué tan eficaz es. Y pues bueno, el resultado de esto va a permitir que el producto ya salga a la venta. Los ensayos clínicos fase 3 son el paso previo para que un medicamento, o en este caso la vacuna, ya salga para el resto de la población. ¿Por qué elegir Quintana Roo para esa prueba? ¿A qué se debe? No, fíjate que no solamente nos pregunta Quintana Roo, muchos nos han preguntado ¿por qué México, doctor? ¿Están experimentando con los mexicanos? O más aún cuando esto comenzó, pasó que Oaxaca fue la primer sede a nivel nacional y lo primero que dijeron ¿por qué Oaxaca? No estamos experimentando con nadie, con toda la antesala, con todo lo que te acabo de mencionar, no es un experimento. O sea, realmente quitemos ese mito. ¿Por qué Quintana Roo? ¿O por qué los tres estados que están eligiendo para hacer este tipo de... La selección de los centros donde se va a llevar la investigación la hace el laboratorio responsable de la molécula. ¿Cómo la hace? Pues bueno, este laboratorio contrata en el país, lo puede hacer directamente o si no puede contratar a otra empresa que se llaman CROs, que son Clinical Research Organization. Ellos se encargan de la administración del estudio y lo que hacen ellos es buscar centros en el país, aquí en México o en cualquier otro país, buscan centros que tengan la infraestructura, la experiencia y la calidad. O sea, lo más importante para un estudio es que tengan la experiencia y que tengan la calidad y los participantes. Son tres cosas muy importantes que un laboratorio determina si el centro es apto para llevar. Es una selección muy minuciosa, nos envían cuestionarios, vienen a visitarnos personas de la CRO, como te mencionaba, supervisan que tengamos la infraestructura, que contemos con el personal, con experiencia. Y Osmo tiene 10 años de experiencia. Y te digo, hemos llevado más de 100 estudios con diferentes laboratorios. Nosotros, hoy se conoce en México investigación clínica, desafortunadamente a COVID, pero en México se ha hecho investigación y la red Osmo ha trabajado años con laboratorios internacionales. Nosotros siempre hemos trabajado con ellos, hemos brindado datos de calidad, fuimos el primer centro de investigación clínica en el país en certificarnos en ISO, tenemos nuestros procesos estandarizados, entonces, la razón de ser de que nos hayan seleccionado a los tres centros de nuestra red es por la calidad que brindamos. O sea, nosotros brindamos calidad y datos confiables a los laboratorios, pero lo más importante también, salvaguardamos la integridad de los participantes. ¿En esos momentos, cuántos voluntarios están ahorita en prueba? Ahorita, aquí en Quintana Roo llevamos 12 participantes ya vacunados. Comenzamos apenas la semana pasada, pero en nuestro centro ya llevamos más de 700 vacunados. ¿Nos puede platicar cómo está conformada la vacuna? Bueno. ¿Cuál es el proceso que llevaron para determinar que esa podría ser una buena opción en contra del COVID? Bueno, lo que te comento, realmente el laboratorio hizo sus ensayos preclínicos y después pasó a los ensayos fase 1 y fase 2. Con estos ensayos fase 1 y fase 2 es que determinaron que la vacuna era segura y era eficaz y es cuando ya pudimos dar el salto para esta fase 3. Cada vacuna tiene su particularidad. ¿Es de origen animal o vegetal? Este no, no es totalmente realizada a través de un proceso del propio, ¿cómo te diré? Porque si necesitamos una palabra muy específica, no es de origen vegetal, o sea, realmente las vacunas se procesan en el laboratorio y se extraen a veces. Cada vacuna tiene su particularidad. Esta vacuna puede extraerse del propio virus alguna partícula en específico, ¿no? Igual como pasó con la otra vacuna de Pfizer, ¿no? Que extrajo algo en particular. Entonces, realmente el mecanismo de acción es muy propio del laboratorio. Nosotros aquí, aquí por confidencialidad no podemos decir la forma en que se desarrolló la vacuna. Esta sí es información muy confidencial del sponsor que nosotros sí la conocemos como investigadores. Se habla de, digo, si nos puede comentar de otro tipo de vacunas que se están haciendo, ¿cuál es la competencia sobre esto? Bueno, realmente es algo bonito. No existe una competencia entre los laboratorios y sobre todo para COVID. Yo he visto que a diferencia de otros ensayos como para otras enfermedades, siempre el laboratorio busca mejorar lo que otro laboratorio hace, ¿no? Por ejemplo, antes la quimioterapia te producía muchas náuseas, vómitos y se te caía el cabello. Empezaron cada laboratorio a innovar porque encuentran nuevas cosas y ya no existe tanto la pérdida de cabello y ya existen nuevas moléculas que es inmunoterapia. En COVID muchos laboratorios se conjugaron para buscar una solución al problema. Dado que pues todas las personas en el mundo estamos propuestas, expuestas para contagiarnos, pues necesitamos vacunarnos todos. Entonces, a un laboratorio no le alcanza producir el suficiente número de vacunas para todo el mundo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues todos los laboratorios se pusieron a buscar con sus científicos una propuesta de vacuna. Entonces, yo no considero que sea una competencia, al contrario, creo que hoy la ciencia está aportando algo a la salud de las personas. Hoy todos los laboratorios se están enfocando en buscar una solución a esta pandemia. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues a través de una vacuna y no solamente están cinco que son las que vienen en el puntero, existen más de 100 vacunas que ya vienen atrás. ¿Por qué? Porque no nos va a alcanzar la producción. O sea, ustedes lo han visto en las noticias, para México se han hecho convenios con más de cinco laboratorios para que podamos contar con las vacunas suficientes para el país. O sea, al laboratorio con el que nosotros estamos trabajando seguramente no le va a alcanzar producir a ellos todo para México. Esa es la razón. Entonces, creo que ha sido algo muy interesante cómo se ha manejado lo de la vacuna. Ahorita estamos nosotros con este cancillo, pero seguramente nos van a llegar las propuestas o las invitaciones para otras vacunas que van a estar para el próximo año. Después de este proceso de someter a los voluntarios a la vacuna, dos cosas. ¿Cuánto tiempo va a estar listo? Nos habla que en un año y ¿cuáles son los efectos que podrían tener esas personas luego de su estudio? Porque veo que tienen algunas indicaciones que no deben tener otra de COVID ni pretensiones que necesitas aumentar eso. Bueno, te comento cómo es el proceso que se va a llevar este estudio en todos los sitios, no solamente en nuestros sitios, sino en todos. El participante lo primero que tiene que hacer es registrarse. ¿Quiénes son candidatos a participar? Mayores de 18 años, pueden participar personas diabéticas, hipertensas, siempre y cuando estén controladas. Eso lo verificamos nosotros aquí cuando llegue. No pueden participar mujeres que estén embarazadas, aquellas que estén en periodo de lactancia y tampoco pueden participar aquellas personas que ya tuvieron COVID y que tengan una prueba de laboratorio. Con estos datos, las personas se registran en nuestros portales, en nuestras redes sociales. Nosotros los contactamos y los estamos trayendo de bloques. Una vez que llegan aquí a la institución, lo primero que tiene que hacer un sujeto es firmar precisamente este documento que estamos acá, que es un consentimiento informado, que es un documento de más de 10 páginas que explica en un lenguaje que no sea un lenguaje técnico y que sea un lenguaje que todos podamos comprender, no es un lenguaje médico, cuáles son los riesgos, cuáles son los posibles beneficios, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y cuáles han sido los efectos que se han presentado hasta este momento. Con esta información completa y además que nosotros si el participante, el voluntario tiene una duda, se la aclaramos, con esta información él puede decidir si participa o no. La participación es voluntaria, nadie los puede forzar en un ensayo clínico. Estos son unos de los derechos que nos rigen a nosotros en investigación a través de la normatividad. Yo no puedo efectuar coerción para que un participante se incluya en un ensayo clínico. O sea, sí somos muy éticos en ese sentido. Posterior a eso, el sujeto ya puede iniciar una evaluación médica. Nosotros lo valoramos médicamente para ver si su estado de salud es el idóneo para participar, que no pongamos en riesgo su salud. Y posterior a ello, se toman muestras de sangre y se envía para la vacuna. De ahí, hay un seguimiento por un año participante, el seguimiento es a través de llamadas telefónicas, contactos telefónicos, y estamos en contacto muy estrecho con ellos. Además de que ellos tienen la posibilidad de contactarnos en cualquier momento las 24 horas del día, los 365 días del año. Y con esto, pues, se obtiene toda la información que estamos buscando. ¿Se podría tener algún efecto de que diga cómo me siento más después de que me pido la vacuna? Bueno, hasta ahorita los efectos que se han presentado en las vacunas son efectos leves como la vacuna de la influenza, fiebre, dolor, o sea, estos han sido, no se ha presentado ningún evento adverso serio que nosotros denominamos que significa que ponga en riesgo la salud del participante. Hasta el momento, con todos los participantes que lleve incluido este estudio, no ha habido ningún evento que ponga en serio. Si se diera el caso, va a pasar como ha pasado con otros estudios que detuvieron el estudio un momento, se ponen a investigar qué pasó y entonces nos dicen si podemos continuar con el estudio o no. Es todo un proceso y lo más importante es la salud de los participantes. Ok. ¿En cuánto tiempo ya estará lista entonces la vacuna? Se habla en algunos casos que podría estar en seis meses, en un año. ¿Realmente esta vacuna cuándo estaría lista para que la población pudiera ser? Pues yo creo que esta es como las otras vacunas, la de FAES o la de OSO, que son las que van adelante, esperamos que en el primer trimestre ya tengamos esta respuesta, ¿no? O sea, nosotros, ¿de qué depende mucho esta respuesta? Cuando todos los países que estamos participando reunamos a los 40 mil participantes, el laboratorio hace un análisis de datos de toda esta información que día a día nosotros estamos generando y subiendo a una plataforma, se hace ese análisis y se entrega a las autoridades. Con eso las autoridades nos dicen tu vacuna es segura y es eficaz, ahora sí la vamos a aplicar a la población. Este es el proceso que debe de seguir, pero pues sí dependemos de otros factores. Eso prácticamente puede decir que a mediados del año pasado ya podría haber una vacuna, aunque no sea realmente la de Red Cosmo. No, pues yo tengo entendido que por ejemplo ya está otra vacuna, la de Pfizer, que están esperando que la FDA se las apruebe a principios de diciembre. Viene la de Oxford que también al parecer ya están pidiendo que hoy veían las noticias que la de Oxford espera que México, la COFEPRIS, que es nuestra entidad regulatoria que nos supervise y nos vigila a mediados de este mes, de diciembre, ya también la autorice y de eso depende, o sea, es todo un proceso. Son buenas noticias. Son buenas noticias, pero te digo, no nos alcanza el volumen de vacunas que van a producir para vacunar a toda la población. Creo que lo van a hacer de forma escalonada y eso ya depende a las autoridades de salud del país. ¿Por parte de Red Osmos cuántas dosis van a...? Para Calcún tenemos mil dosis de vacunas para este proyecto. Para Calcún. Para este proyecto. Yo lo que tengo entendido y escuché en las autoridades que de esta vacuna habían adquirido 17 millones de dosis para el país. Pero eso ya es. Claro. De corresponde a las autoridades. No más en cuanto a sus perspectivas se habla que para el cierre de ya prácticamente a un año de que concluya el 2020 pueda el rebrote que se habla del rebrote del contagio del COVID como médico ¿cuál es su expectativa en este sentido? Se habla que puede duplicarse la cifra en esta temporada de invierno. ¿Usted comparte esta opinión? Pues bueno, mira, yo creo que ahorita en México apenas todavía las personas no se ha presentado un rebrote. Realmente seguimos en estas, en la etapa inicial nosotros esperamos que la vacuna llegue antes una, dos, que realmente los ciudadanos sigamos con todas las medidas de prevención para que disminuyan el número de casos que se están presentando en el país. Entonces, yo espero que todos los ciudadanos creamos conciencia y nos cuidemos o la otra también la invitación a que participen en un ensayo clínico para que de esta forma pues encontremos rápidamente una vacuna. Y no solamente el ensayo que nosotros estamos llevando, todos los ensayos que se presenten en el país participen las personas. Creo que es momento de que como ciudadanos también contribuyamos a la solución de este problema. Pues doctor, ¿la vacuna tendrá un costo? No, eso sí lo desconocemos porque nosotros somos la parte que nos encargamos de la ciencia, de descubrir, de ayudar a encontrar una cura, una vacuna, ¿no? Pero esa es nuestra parte, la parte ya de la comercialización, eso ya es totalmente independiente y estos son por unos lineamientos, una normatividad ética que no debe de haber un conflicto de intereses. Eso es algo muy importante que quiero que las personas sepan. En investigación clínica, los centros de investigación no tenemos conflicto de intereses con los laboratorios. O sea, yo trabajé para este laboratorio, ayudaría a producir la vacuna, pero yo no la puedo promover, ¿no? Eso es muy importante, eso es, estamos totalmente separados de la comercialización, lo que nosotros entregamos es fundamentos de que funcionó y todo lo demás y porque además le trabajamos a todos los laboratorios, te comento, ¿no? O sea, nosotros no trabajamos exclusivamente para este laboratorio, o sea, trabajamos para todos los laboratorios internacionales que existen, que traigan un laboratorio, yo lo traigo, le entrego resultados y su empresa se encargará de la comercialización con los gobiernos de cada país, pero nosotros no tenemos nada que ver en esa parte. ¿Han tenido contacto con el gobierno de Quintana Roo, la Secretaría de Salud, para ver que están trabajando en esta programa? Sí, estamos ahorita en contacto con ellos precisamente para ver cómo podemos colaborar, cómo podemos difundir esta publicidad, ¿no? Estamos trabajando con todos los sectores que deseen participar con nosotros en los ensayos clínicos, nosotros colaboramos con ellos, ¿no? A veces hacemos convenios con algunas instituciones, porque te comento, no solamente traemos este protocolo de COVID, ahorita aquí en el sitio de Quintana Roo tenemos un protocolo para cáncer de piel, tenemos un protocolo para cáncer de cabeza y cuello y la intención es traer más protocolos, como en otros centros que ya tenemos más de 10 protocolos activos. Nada más, ¿algún punto de vista, la connotación que tiene Quintana Roo, algún como destino turístico, que se habla podría tener una injerencia en que sea más rápido este tipo de ensayos? No, no, porque realmente creo que aquí lo que se busca, cada estado tiene su propia peculiaridad, ¿no? de enfermedades, o sea, no son las mismas enfermedades que se presentan aquí en Cancún que se presentan en otro estado, entonces, los ensayos clínicos que nos van a llegar para otras enfermedades tienen que ver mucho con cuál es la enfermedad más frecuente en este estado, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, no hay una relación con el turismo, ¿no? Porque además un turista no podría participar en un ensayo clínico porque hay que darle seguimiento y vigilancia, ¿no? Imagínate, si participa y se va, no sabemos qué pasó con él, ¿no? Es importante el seguimiento porque de esta forma determinamos la seguridad del participante. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, al contrario, gracias. Muchísimas gracias, realmente interesante compacta este video para que llegue a más ciudadanos y conozcan y si quieren participar como voluntarios pues ya tienen toda la información aquí de la página de la red OSMO. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti que tengas tu tiempo. Nos vemos hasta nuestro próximo enlace. Gracias. 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 Gracias.